Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este directo donde vamos a hablar de muchas cosas por supuesto pero yo creo que la actualidad al final es lo que manda, así que primero sobre la mesa los temas del día lo primero la rueda de prensa de Zidane, la convocatoria de Zidane, la rueda de prensa de Nacho y la previa para el partido contra el Liverpool. Segunda noticia del día o primera noticia del Real Madrid femenino no sé si lo tenéis todos controlado o no, pero os lo cuento. Hoy ha sido el sorteo de la Copa de la Reina del fútbol femenino y el Real Madrid ya conoce su rival en los cuartos de final que recuerdo que se van a celebrar a partido único en este caso en el rival que salió o en el equipo que salió para ser exactos en primer lugar así que el Real Madrid va a jugar en mata piñonera contra el Madrid club de fútbol. Derby por todo lo alto un partido que va a ser muy intenso entre el tercer clasificado de la Liga de Verdola que es el Real Madrid y el cuarto clasificado que es el Madrid club de fútbol. Máxima rivalidad, mucha igualdad entre los dos equipos y además que da la curiosidad que esto pasa mucho en la Copa del Rey y ahora parece que también va a pasar en la Copa de la Reina que el Real Madrid va a repetir enfrentamiento contra el Madrid club de fútbol tanto en la Liga de Verdola donde se jugarán esos puestos de Champions como en la Copa de la Reina. Van a ser partidos prácticamente seguiditos uno del otro porque los cuartos de final están previstos para el 21 y 22 y si no 5 y 6 de mayo así que ese es el rival del Real Madrid en los cuartos de final. Volvemos al principio y vamos a hablar de la previa del partido del Real Madrid contra el Liverpool así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Nacho te estoy escuchando, hola o te estoy leyendo para ser exactos luego te respondo a esa pregunta, me la voy a memorizar así que me quedo con ella apuntada y luego respondo a las preguntas pero antes dejadme que haga un poquito de introducción. Saludos a Víctor desde Guatemala os saludo a todos a los que estáis fuera, a los que estáis en Madrid, a los que estáis en cualquier otro punto de España y siempre para mí es un honor que os deis una vuelta por mi directo y poder responder a vuestras preguntas hola Arantza desde Francia, Sara, me sorprende muchísimo y además me alegra mucho que haya mucha gente desde Francia que me siga porque cuando pongo subtítulos, nada Nacho nada que perdonar, cuando pongo subtítulos en los vídeos que los suelo poner todos, uno de los que siempre pongo es el francés y cuando me llegan las estadísticas uno de los más utilizados es el francés y cuando veo también las estadísticas de los países y de donde tengo mayores visualizaciones, es decir que España es evidentemente donde más visualizaciones tengo luego Estados Unidos, México y entre los primeros países siempre figura Francia y Alemania que son dos países donde seguís mucho al Real Madrid en Venezuela, que me saluda Nelson hola Nelson, también hay muchos seguidores, otro día desde Florida, USA, pues saludos también de Estados Unidos ya he dicho que es el segundo o tercer país, están ahí en la pelea entre México y Estados Unidos por ocupar esa posición, hola Miguel, encantado de tenerte aquí, veo que os vais sumando algunos que ya os voy conociendo porque además me encanta que interactuéis conmigo y que siempre pues compartís o vuestras alineaciones o vuestras inquietudes o vuestras cosas y otros porque siempre me preguntáis cosas o si yo digo cualquier cosa siempre interactuáis conmigo así que la verdad que para mí es un honor veros por aquí hola Ricardo, Ricardo Chaita, que Ricardo me leí la cartilla de vez en cuando sí, sí, sobre todo cuando hablo, saludos desde CES Marruecos a la Madrid cuando hablo de cuestiones de las obras, cuando voy a las obras del Bernabéu y tal al principio me leía la cartilla, ahora yo creo que ya menos porque ve que estoy poniendo un poco de interés en aprender y al final pues también voy aprendiendo hola desde Huesca, buen trabajo siempre, tus vídeos son una maravilla gracias David, otro que también interactúa mucho conmigo bueno pues os decía que a mí me encanta la gente como Ricardo que no quiero solo recibir halagos y todas estas cosas sino que me digáis también las cosas que están mal para cambiarlas y para corregirlas y sobre todo cuando se dicen con educación así que Ricardo era muy crítico con mis vídeos sobre las obras le dije que afortunadamente él tenía razón en muchas cosas porque yo no tengo mucha idea y poco a poco pues ha hecho que intente ser el mejor en mis vídeos con lo cual yo creo que al final todos salís ganando otro día que además hace mucho que no me dice nada solo vida es un hombre en esta red social, en Youtube y le regañé un poquito porque dije que era muy crítico siempre y que el equipo había que tener un poco de esperanza y no he vuelto a saber de él o de ella porque no sé si es un chico o una chica me da la sensación de que era un chico pero tampoco lo tengo todo muy claro bueno Javi no te pongas así el caso es que desde que le dije un poco que había que tener un poco de paciencia con el Real Madrid femenino porque acaba de empezar y hay que ir poquito a poquito bueno pues no me ha vuelto a decir nada sí, 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 se he conectado a la cercha lo que pasa que tenía muchos compromisos y no podía ir pero ya os digo que mañana voy a hacer mi visita de rigor al Bernabéu así que Ricardo y compañía que sepáis que vais a tener imágenes desde el interior y desde el exterior sobre esa cercha que estábamos esperando con un montón de ganas que fuera izada para ver avances más significativos en lo que se refiere al Estadio Santiago Bernabéu bueno voy saltando de un poco a otro al final es posible que me vaya liando y quería hacerlo todo más estructurado y al final entre que me gusta pues contestaros y estar aquí todos el patrocinador del equipo será Kidilla u otro realmente no sé el nombre así que no te voy a engañar no sé el nombre sé que me han dicho que hay dos que se han cerrado dos acuerdos con dos empresas que las dos son extranjeras y que al final eso más o menos más o menos esos acuerdos rondarían los dos millones y medio así que eso sin duda es buena noticia pero para seros sinceros no sé el nombre de la empresa con lo cual tampoco quiero engañaros ni mentiros ni daros información que luego no sea veraz yo intento contar las cosas que sé y hay cosas que sé que luego cambian hay cosas que no sé y que voy enterándome y según me voy enterando pues las comparto contigo con vosotros esto es así y cuando no sé las cosas pues prefiero callarme buscar las noticias contrastarlas y cuando ya las tengo contrastadas pues darlas unas veces me equivocaré y otras acertaré porque a veces como digo las cosas van cambiando vamos con lo del día novedades de las suecas esa pregunta os contestaré más adelante porque de momento por las noticias que tengo hay buenas noticias y malas noticias no hay noticia con lo cual por un lado yo creo que es buena noticia que no haya noticias porque eso puede estar más cerca de significar que se quedan pero por otro lado no hay noticias o sea no hay una renovación hecha entonces entiendo que tengáis ahí pues la misma sensación que tengo yo pero de momento no hay noticias así que cada uno lo toma como lo doy como quiera verá alguien el vaso medio lleno y hay quien lo verá medio vacío pero ahí me habéis preguntado y ya me vuelvo al principio vamos a hablar del Liverpool y luego hablamos del femenino que si hay opciones de ganar la copa de la reina yo siempre digo que hay que ir pasito a pasito de momento hay que pensar en los cuartos de final que va a ser un partido un partido súper complicado súper complicado y el el próximo choque pues veremos y la final bueno al final ya sabéis que el Barcelona estamos todos de acuerdo que está un pasito por encima lo único que le podría venir al Barcelona es que si el Real Madrid llega lejos y el Barcelona también pues que le coincidiera jugándose la la final de la Champions ¿no? y entonces pues a lo mejor tendría la mente puesta en el que es el objetivo del Barcelona desde hace mucho tiempo y que siempre se queda en puertas de conseguirlo que todavía no lo ha logrado así que eso es lo que veo vamos a volver al principio en cuanto al Liverpool el otro día ayer fue ayer creo ¿no? ayer domingo colgué la alineación que yo creía que iba a sacar Zidane tengo muchísimas dudas podemos debatir aquí y vais diciendo vosotros lo que veis tengo dudas para empezar la primera pregunta que os lanzo y me podéis ir contestando ¿tres centrales o 4-3-3? o sea 3-5-2 o 4-3-3 va a ser durísimo eso seguro Alejandro ¿cómo lo veis vosotros? ¿qué posibilidades ¿qué creéis que está pensando Zidane? ¿que va a recurrir a ese sistema que le está dando buenos resultados o que va a ir por el 4-3-3 Gema 4-3-3 vamos a ver que la mayoría 3-5-2 4-3-3 seguro me dice Sara aquí bueno de momento 2-1 a ver si se moja alguien más yo espero un 4-4-2 con Fede tenemos otra versión yo Víctor mira lo de Fede lo veo más complicado porque Fede acaba de salir de una lesión con lo cual será difícil que lo vea Ricardo 4-3-3 3 centrales le tiene un poquito de respeto 3-5-2 si ganemos creo que ahora mismo estáis empatados 3-3-4-4-4-2 3-3-2 o sea que 3-5-2 Blom Madridista otra gran seguidora y que la veo siempre muy activa tanto en Twitter como en Youtube 4-3-3 4-3-3 4-4-2 3-5-2 lo que funciona no se toca eso es verdad que es una buena máxima vamos a pensar ahora veo que va avanzando el 3-5-2 vale entonces con 3-5-2 vamos a ver el portero lo tenemos todos claros Courtois vamos con la defensa los 3 centrales los tenemos claros que son Varane Militao y Nacho ¿no? y entonces lateral derecho Lucas Vázquez también lo tenemos bastante claro y lateral izquierdo Mendy ¿no? ¿estamos todos de acuerdo? ¿o pensáis que que puede poner a Marcelo después de que el otro día jugó un partido? ¿cómo lo veis? a ver si os vais mojando y podemos ir avanzando o todos más o menos consideráis Mendy con Varane y Nacho pienso Mendy con Varane y Nacho vale pero de centrales Mendy 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 Marcelo me temo luego el centro del campo si pone el 3-5-2 o el sería Casemiro Cross Madrid ahí no hay dudas y la duda ya sería arriba Benzema con Asensio o Vinicius a ver ¿quién es Tim Asensio? mira David Fernández con Marcelo de interior ven que rinde mejor mucha gente me decís lo mismo yo también estoy de acuerdo que ha estado muy bien primero estamos Nacho con el 3-5-2 entonces en el 3-5-2 Asensio con Benzema Asensio con Benzema aquí gana por mayoría Asensio sobre Vinny y entiendo que Vinny pues os gustaría tenerlo en la segunda parte como revulsivo en función de cómo vaya la cosa Karim y Vinny Asensio bueno la mayoría estáis con Asensio que además llega muy muy bien decir si creo que ha mejorado en los últimos partidos además ha tenido gol Asensio y Vinny tú te cargas Nacho a Benzema no Benzema va a jugar seguro Asensio se ganó en la actualidad gran partido de liga con Vinny os veo divididos pero en general creo que ese duelo de arriba han sido Benzema y Asensio los que lo han ganado y en el 4-3-3 si fuera 4-3-3 sería Lucas Vázquez Nacho Varane Mendy entiendo que todos estéis de acuerdo conmigo en que esos serían los cuatro defensas en el centro del campo ahí no tenemos dudas Casemiro Kroos y Modric y arriba cuál serían vuestros tres o sea vuestro tridente de ataque si fuera 4-3-3 ahora ya hemos pasado del 3-5-2 ahora estamos en el 4-3-3 Ochaíta Asensio-Benzema vale casi todos optáis por Asensio-Benzema y ahora si estuviéramos en el 4-3-3 los tres de arriba estamos de acuerdo en que serían Asensio-Benzema o Vinny Asensio-Benzema Lucas o sea Gema lo que hace es que saca a Lucas de la defensa que entiendo que como lateral derecho puede poner a Vinny y mete Lucas arriba vale Benzema-Asensio-Vinicius Karim-Vinny Asensio-Benzema bueno más o menos bueno menos Gerardo Gerardo que dice aquí a Valverde en lugar de de Vinny ahí me ha sorprendido Vinny-Benzema-Asensio bueno creo que con el 4-3-3 más o menos todos tenemos claro que o más o menos todos tenemos claro y alguno que no que los tres de arriba serían Vinny-Benzema y Asensio aquí Fazen primero también dice que Valverde José dice que Vinny-Benzema-Rodrigo a mí es que el otro día me descolocó Vinny-Benzema-Asensio clarísimo sí yo había optado por ese si habéis visto mi vídeo visteis que opté por ese tridente y con el 4-3-3 porque yo sinceramente creo que Fede Valverde acaba de salir de una lesión y Zidane para eso es bastante meticuloso y riguroso bueno veis que Hazard que se había recuperado que ya lleva entrenamientos lleva más entrenamientos con el grupo que Fede Valverde pero al final no le ha incluido ni siquiera la lista de convocados que yo pensaba que podía ir al banquillo incluso tener minutos porque también era una manera de estimularle psicológicamente y decir estás más cerca y que todos los problemas que muchos de los problemas de Hazard estoy convencida que son de cabeza pues a lo mejor se acababan yendo así que no veo yo mucho la acción de Fede pero como habéis sido varios los que habéis dicho el 4-4-2 vamos a ver en ese 4-2 4-4-2 entiendo que serían los mismos atrás Lucas Varane Nacho entendemos que es la paraja de centrales porque además Nacho ha hablado hoy o sea que va a jugar sí o sí y Mendy los cuatro del centro del campo serían Casemiro Kroos Modric y Fede entiendo que casi ninguno de esas opciones a Isco ni siquiera a Marcelo porque pudiera jugar en esa posición en el centro del campo y en los dos de arriba bueno entiendo que serían Benzema y Asensio porque igual que en el 3-5-2 habéis optado más por esa opción para mí el partido de mañana es bastante importante y casi es más importante no que no te marquen porque si el Liverpool no marca aquí tendrás bastante camino andado más que nada por el valor doble de los goles fuera de casa no, no va a tener minutos Ricardo ah, el sábado el sábado bueno, pues a lo mejor el sábado puede tener quien sabe aunque volver de la sesión y meterte en un clásico pero sí, hombre si hoy no ha entrado lo lógico es que entre en el próximo partido y si entra pues tendrá que coger minutos y estar disponible para esa vuelta ante el Liverpool que os decía que para mí el partido es muy importante muy importante porque sobre todo mantener la puerta cero porque luego Anfield no es lo mismo sin público aunque el Liverpool es verdad que no está haciendo su mejor temporada pero ojo porque la revancha de lo que pasó en Kiev está ahí muy presente y yo creo que eso es lo típico con lo que juegan a los entrenadores igual que yo aquí veis que tengo las fotos de los futbolistas es muy típico en los vestuarios poner imágenes portadas etcétera etcétera recuerdos para que estimulen a los futbolistas y estoy convencida que el vestuario de Anfield o de Melwood va a estar absolutamente repleto de aquellas imágenes que no llegan a los futbolistas pero sí les recuerden que hay algo pendiente con el Real Madrid por cierto aquí aquí tengo la de Milán esta es la de Kiev que no se ve muy bien voy a subir un poquito para que la veáis el cartel de Kiev que no sé si mira los tres os molan a que son chulos la final de Lisboa la final de Milán la final de Kiev me falta que tengo que subir y hacerme el de la final de Cárdez que además no sé por qué esa que es la mejor final de las cuatro desde mi punto de vista la que el Real Madrid jugó espectacular de las mejores finales que yo he visto o sea que además dio una auténtica baliza a la Juve que casualmente también se planteaba un poquito aquel debate que si era la Juve muy favorito al Real Madrid y fijaros el Real Madrid hizo un partidazo y me falta el cartel que la próxima a ver si lo encargo y si no para la semana que viene ¿os han molado los carteles? a que mola mucho y por ahí también tengo entre mis recuerdos de la profesión y aficionada al fútbol también tengo por ahí algunos programas creo que tengo programas de todos desde la séptima el de octava ya tengo más dudas luego tengo el de la décima creo que no lo tengo el de la décima tendría que buscarlo lo que sí tengo ya sabéis que algunos si no me seguís en Twitter bueno en Twitter tengo mi perfil las fotos en los banquillos de las cuatro últimas finales la décima luego tengo Milán luego tengo Cardiff y luego tengo Kiev y tengo una foto en el banquillo después de cada partido que además mi objetivo es ya desde que llego a las ciudades y estoy por ahí ver cómo cómo se pudiera cómo se puede llegar para acceder para hacerme esa foto sí está muy genial les gracias Laura Obieto Tellez sí y ese es mi objetivo porque me mola tienes que dejar espacio para la de Estambul bueno ahora se pueden hacer auténticas maravillas y además muchos de vosotros gracias los que sois especialistas en diseño gráfico y os manejáis con estas cosas siempre me estáis dando opciones y me mandáis auténticas maravillas el otro día una persona voy a ver su nombre y luego lo compartiré con vosotros para que veáis Mohamed que se llama Mo20RMA me hizo unos gráficos unos montajes espectaculares qué viajecitos qué lujitos bueno lujitos y también trabajo así que Laura todo no ha sido placer también ha sido trabajo y una se la ha currado bueno y me mandó unos me dijo cuáles eran mis jugadores favoritos me hizo unos montajes muy chulos que ya compartiré con vosotros y mucha gente gracias a Dios pues os ofrecéis para hacer auténticas maravillas y yo os lo agradezco de corazón de hecho el montaje que tengo ahora también me lo preparó un seguidor de Twitter así que estoy súper agradecida porque conmigo os portáis genial así que si el Real Madrid llega a Estambul esperemos que se pueda hacer un hueco bueno y a ver este año sería más complicado porque hay que ver cómo se va a solucionar el tema del público de momento ya sabéis que la UEFA ha quitado lo del límite es decir que si el Madrid por ejemplo jugara el Liverpool y el Liverpool el gobierno inglés permitiera que hubiera público podría haber todo el que quisiera porque ya no hay limitación antes la UEFA decía que solo podría haber el 30% del público y ahora ya no hay limitación con lo cual eso es una condición y eso va a seguir hasta mayo pero lo que se mantiene hasta mayo finales es que no puede haber desplazamientos o sea no puede haber pliajes de las aficiones contrarias imagino que se puso la fecha de mayo para que la final cuando se juegue en Turquía si se pueda permitir el desplazamiento aún así pues evidentemente no podrá ser un estadio lleno entiendo y sería mucho más complicado a la hora de repartir entradas y estará todo mucho más limitado así que bueno ojalá podamos estar pero no vayamos tan rápido porque primero hay que estar en los cuartos luego las semis y luego ya pues más adelante todas esas cosas así que piano piano que se arriba lontano que se dice en Italia me preguntaba Nacho es que Nacho se dio perder el otro día un directo pero prometí porque os pareció buena idea que sacara pues mis acreditaciones entradas recuerdos que tengo de los eventos que he ido cubriendo y si tengo entradas por ahí tengo entradas tengo acreditaciones por ejemplo de la octava que os enseñé otro día la de la final del mundial que ganó España la final de la Euro que ganó España la primera la de 2008 porque en el 12 no estuve todas las Champions del Madrid también tengo Champions del Barça porque he estado en París viendo como el Barça ganó estuve también en la final de Roma que también la ganó el Barça así que tengo algunas finales de Champions que todas no son del Madrid de las que he estado sino que también como digo del Barcelona que es el otro equipo español incluso estuve en la final de la Europa League del Atlético de Madrid en Hamburgo que creo recordar que fue ante el Fulham si no me equivoco y también estuve en esa final de la Europa League y no sé si tengo la acreditación la verdad que tendría que buscarla pero un día me sugeristeis que hiciera pues las ordenara y os explicara y a partir de ahí bueno que os contara recuerdos y anécdotas y lo que me transmitían esas finales así que un día lo haré pues en un directo o en un vídeo para que luego lo podáis visitar cuando queráis bueno ha hablado ya el partido del Liverpool simplemente lo último sensaciones se gana se empata se pierde lo veis chungo si os atraéis con un resultado pues genial yo sabéis que no me mojo con resultados y no me gustan los pronósticos porque pasa todo lo contrario a lo que quiero os leo vuestros pronósticos os leo lo que pensáis que va a pasar en el partido de mañana contra el Liverpool y mientras que vosotros me ponéis los resultados y yo os voy a leer vamos a también hablar porque llevo aquí ya 22 minutos rajando y la verdad que son bastantes vamos a hablar yo soy gafe mira Fausto es como yo Fausto Vadillo como yo pues nada pues si es gafe como yo no diga resultado joder Gabri Gabri CT no debe ser gafe 4-1 hay que marcar la vuelta en campo si propio es veneno estoy de acuerdo con Gema 2-1 gana el Madrid joder Axel no me gusta nada ese 2-1 prefiero un 2-0 no te importa pero bueno os dejo ganamos mañana bueno os veo que tenéis buenas ales un 2-0 Víctor 3-1 con los que en partido muy muy complicado sin Dani sin Ramos por supuesto hay que salir a no encajar goles yo creo para mí coincido con Gabriel y lo he dicho antes que lo fundamental es no encajar ningún gol y otro Miguel cuando es el 1 vosotros queréis el 2-1 no sé si porque queréis decís eso para que pase otra cosa o por lo que sea y como os decía voy a hablar del Real Madrid femenino bueno para empezar ya os dije ayer que partidazo partidazo contra el Logroño que es verdad que no es el mejor equipo de la liga pero oye en casa en Valdebebas en el campo 11 costó bastante ganar al Logroño y ayer un auténtico repaso con un buen partido con ese nuevo esquema con Aslani por fin jugando en su posición que yo creo que brilla más y que hace mejor ayuda más a sus compañeras en ataque así al final se vio pues yo creo la mejor versión de Aslani siempre lo he mantenido que se le da mejor esa posición que jugar más de 9 porque además ella se siente mucho más cómoda y luego bueno las de siempre la velocidad de Sofía Marta pues Magic Marta como dice mi compañero José Luis Allegue y lo único sí ahí va a hablar de eso que el único lunar que ayer no lo quise comentar porque era un día de alegría sino centrarse en el tema de Jessica bueno pues habrá que ver los partidos o el partido cuánto le sancionan y vamos a ver la ausencia de Jessica en la Copa debido a la tarjeta roja también depende de los partidos que le pongan porque de momento antes de ese partido de la Copa todavía no está la fecha definida puede haber como mínimo un partido contra el Betis así que vamos a ver si se cumplen en la Copa y si cumplen o si tiene que cumplir más o más partidos y lo que le pueda caer en la Liga pero bueno me pareció que joder era minuto 93 perdón si se puede apilar la tarjeta evidentemente era minuto 93 que hay que hay que tener un poco de templanza porque vas ganando sin ningún tipo de problemas partido resuelto y bueno es una manera de complicarte de complicarte la vida tampoco le vamos a dar más vueltas porque ya no hay marcha atrás y seguramente que al final esos errores pues lo va a tener siempre presente y es un poco también a lo mejor de su situación personal un año difícil para ella bueno al final son cosas que pasa y de eso y de eso se aprende me preguntáis qué pasa por con Ki bueno con Chi con Ki como queráis Chioma yo creo que al final es una cuestión de entrenadores a mí me parece una futbolista súper aprovechable pero por lo que sea David Aznar si es de sangre caliente además lo demuestra cada partido y además muchas veces eso es muy bueno tener una futbolista peleona una futbolista guerrera una futbolista que va todo pero también hay veces ese temperamento hay que frenarlo y ya está es una futbolista muy joven y esto también son lecciones de vida que hay que aprender de todo cuando estás al máximo nivel que seguía con el tema de Chioma yo creo que al final es una cuestión de gustos de entrenadores hay entrenadores que les gusta más un jugador y tú por lo que sea tienes más fe en otro y al final eso yo creo que es lo que pasa con el tema de Chioma que David Aznar creo que no que no por lo que sea no termina de convencerla y por eso no está teniendo demasiados minutos además tuvo mala suerte de estar una temporada una parte de la temporada lesionada y eso al final yo creo que te pasó factura porque no se terminó de meter en la dinámica del grupo y del equipo así que vamos a ver si cambia algo en los últimos nueve partidos que quedan Marta pues será difícil que cumpla su sueño de jugar en el Real Madrid pero no se puede decir de este agua no beberé porque ya os he dicho que la idea que luego eso no significa que sea una idea de decir hago esto y me bloqueo aquí y no pero la idea es traer mayor producto nacional o sea más futbolistas españolas que extranjeras las mejores españolas tienen que jugar en el Real Madrid y a partir de ahí pues luego adornar el equipo con otras jugaderas ¿Vas y Kachi van a seguir? yo creo que sí o sea me mojo no lo tengo o sea yo creo que no hay duda en ninguna de las dos que van a seguir el resto ya os he dicho algunas veces que creo que no van a seguir y sobre me preguntabais Dayane y Malena bueno hombre Dayane todavía hay alguna esperanza de que pueda llegar a algún partido pero lo va a tener muy complicado y Malena evidentemente no va no va a poder llegar no tenía el cruzado totalmente roto pero en este periodo de redactación y cuando ha empezado con la recuperación pues bueno en las últimas pruebas se ha visto que tenía el cruzado roto y la verdad que es una lástima pero una lástima porque es verdad que lo he dicho antes en Twitter que las lesiones siempre llegan en el peor momento de la temporada pero cuando tú te estás jugando tu futuro y de repente recibes este este palo pues lo tienes mucho más complicado porque Malena en principio no va a seguir en el Real Madrid ahora con la lesión si cambia la situación o no con lo cual pues se convierte todavía en mucho más duro solo nos queda mandarla mucho ánimo que se reponga y que le vaya y que le vaya lo mejor posible porque es una guerrera y seguro que va a salir de esta y saldrá fuerte y todo le va le va a ir bien porque además se lo merece y ya no sé qué más me decíais me preguntabais que ahora quedan pues esos nueve finales que me decís algunos que yo soy muy optimista porque veo la clasificación para la Champions otros que no lo veis tan claro yo creo que los partidos decisivos van a ser el Betis es un equipo que engaña por su situación en la clasificación que parece que está muy mal pero es un equipo que tiene buenas jugadoras que difícil que Sala es que Rodebute eso Laura se sabrá creo que se sabrá al final de la temporada es decir si el Real Madrid llega a los últimos partidos sin jugarse nada pues tendrá digo yo que por lo menos que vista la camiseta que al final es una ilusión esperemos y que sea así porque sea buena noticia sobre todo porque el Real Madrid ha alcanzado su objetivo antes de que acabe la temporada me preguntabais si yo creo que Kassi y Babette van a renovar y luego mi única duda es las suecas saber lo que pasa con ellas el resto creo que está más o menos claro y a partir de ahí pues los fichajes que se van a que se van a realizar para el año que viene me preguntaba ahora Dark Jedi por Naikari bueno ya lo he dicho millones de veces que en principio está todo apalabrado luego vamos a ver ¿cuál es la jugadora de cantera que más éxito le ves? pues mira no os voy a engañar de la cantera me gusta mucho Dana Benítez me parece jugadoraza me gusta mucho Carla Camacho me parece otra futbolista otra pelotera increíble me parece que hay bastante buen nivel en general en los equipos tanto en el B como en el juvenil como en el cadete y creo que si nada se tuerce serán futbolistas para el futuro Nayara del cadete también me gusta mucho es una futbolista increíble me gusta la garra de Vito me gusta Sarita del B o sea es que hay muchas jugadoras me parece injusto nombrar solo a estas por ejemplo Colomina en la central del cadete también parece una jugadora muy aprovechable Paula Partido que os voy a decir de Paula Partido Ari bueno creo que que hay muy buenas muy muy buenas futbolistas así que si Colomina ya lo ha dicho Javi me parece una central contundente que tiene un golpeo de balón extraordinario y me parece que se está trabajando muy 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 bien la cantera y que se tendrá que seguir trabajando porque ahí hay que forjar futbolistas para el futuro así que otro día si queréis hacemos un especial de la cantera vale ya hay un vídeo también ahora que acaba para decir qué es lo que más me ha gustado a mí de la cantera cuáles han sido las mejores futbolistas y un poco también para ver el seguimiento cuáles van seguramente a ascender cuáles van a continuar en su equipo y un poquito por dónde van los tiros así que nada que muchas gracias a todos por estar ahí habrá más equipos de cantera el año que viene Blon no lo creo no de momento se van a quedar así no sé si en un futuro pero de momento además las ideas están bastante claras potenciar el cadete y luego hombre la idea más adelante pues será hacer un equipo anterior al cadete porque si no al final tienes que ir a pescar fuera buenas futbolistas y no formarlas formarlas desde el inicio a tu gusto y a tu antojo así que en un futuro pues la idea será que haya un equipo más pero de momento estos tres es el cadete el juvenil y esperemos que el señor esté en una categoría superior porque haya ascendido lo que os decía que ha sido un gusto estar con vosotros que el próximo día os avisaré con más tiempo para un próximo directo que disfrutéis mucho del día de este lunes de Pascua y que nada mañana crucemos los dedos para que vaya muy bien al Real Madrid en ese partido contra el Liverpool yo volveré con mis vídeos y ya os digo programaré un directo pues a lo largo de la semana otro día bueno a ver mañana o el otro o no sé ya me lo pensaré mañana ya sabéis como a Ricardo que le gustan mucho los vídeos de las obras que iré a ver si se pueden sacar buenas imágenes de esa nueva cercha longitudinal que llevo esperando dos meses y que por fin ya la he subido así que nada un beso que me voy a preparar la cena y esas cosas un beso hasta la próxima chao chao